...de fentanilo jamás decomisado en Estados Unidos. Los oficiales hallaron 254 libras del poderoso opioide escondidos en un camión de pepinos que cruzaba la frontera por el puesto de mariposa. Además del fentanilo, encontraron más de 300 libras de metanfetamina. El conductor del vehículo está detenido bajo cargos de posesión de narcóticos con la intención de distribuirlas. Al regresar en Noticias Telemundo...